entonces cómo está toda la paisana de la triple frontera todos vamos a te contar la verdad estoy bravo estoy más enojado ese internet del amazonas es más malo pero pésimo a veces se vienen cayendo los datos cada rato parece mi calzoncillo cuando estoy corriendo se cae se viene ese internet le hace quedar más malo una amiguita por ahí me mandó un mensaje teníamos una cita a las 10 de la noche cuando es que me mandó un mensaje no venga que mi marido hoy no va a salir pucha pa que yo cuando leí ese mensaje el otro día ya estaba con mi ojo jajaja serias la de quedar más mal y sin dientes pucha pa que un paisano mío para allá de la bogotá pero y tu que red tu manejas yo no pues yo tengo ese la red más claro que el río amazona jajaja y ese movista jajaja serias me dice tu por que no te pasas a huevón que huevón serias jajaja no esa red boja te contara me estas hablando esa red boja los datos son más veloces llegan los chimes más rápido que en Leticia jajaja serias jajaja te contara pucha pero como mis datos no sirven les voy a pedir wifi a mi vecino jajaja cuando estoy viendo jajaja pa que pucha le pille que estaba en pleno 4G jajaja pa que lo van a molestar jajaja serias tu bien para voces jajaja no te olvides de darle me gusta jajaja porque si vas a estar riendo jajaja y suscríbete en el canal de youtube el indio sabrosón en el facebook en el instagram jajaja y suscríbete